Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que en su momento me hacen soñar Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que me han robado la paz del alma Entre tus ojos, mi vida, yo soy su madre, mi vida, si lo vivo entre mis hijos. Entre tus ojos, mi vida, yo soy su madre, mi vida, si lo vivo entre mis hijos. Entre tus ojos, mi vida, si lo vivo entre mis hijos. Entre tus ojos, mi vida, yo soy su madre, mi vida, si lo vivo entre mis hijos. Entre tus ojos, mi vida, si lo vivo entre mis hijos. ¡Gracias!